Ahí con la gran atención y la música, la música, la música que sigue rompiendo ¡Vuélvanos! 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 ¡Y no lo encontré! ¡Feliz cumple, chaparro! Gracias, Chiquito Fontana, muchas gracias ¡Esenil! Salud, chicas, salud Catalicia Miquita, Barquitos Ten player Bonito Calo Ajaliaba Buena mañana, mañana, mañana Trabajo E Mesense Desfronado Desfronado V пытarese de buscar Su trabajo E Mesense Defronado Efectivamente Sino necesidad La vida Y así Así se disfruta después de una semana de trabajar Con los caminos, las amistades Y con cereza de la bufía La gente magua inga Dexter Flavio Buenas, del globo En la mañana se le va a dar su trabajo De ser defraudado En la mañana se le va a dar su trabajo De ser defraudado De ser, de ser, de ser De ser, de ser Tuvo que afectar En la mañana se le va a dar su trabajo Sino necesidad En la mañana se le va a dar su trabajo De ser, de ser, de ser, de ser De ser, de ser, de ser En la mañana se le va a dar su trabajo La gente de Quincean Flores La gente de Quincean Flores La gente de Quincean Flores ¡Vamá! ¡Ay se te sale! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Se te salió! ¡No puede ser! Tranquila Bianca Quien sepa Que no hay nada De ser Mi cariño hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Te lo voy Te lo voy Como tú también Aquí estoy A mi cerraré Siempre 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 Como tú También Siempre 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 Siempre, siempre y siempre Te amaré Porque el amor a pesar de la distancia, a pesar del tiempo Seguirá siendo nuestro amor Porque nuestro amor es el tiempo Díselo, díselo Como cereza de la cumbia, mi gente Pero quiero que sepa que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Siempre, siempre y siempre Te amaré Te amaré Te amaré Leni, chinito Cintia Isabel Bueno, Chachapipo, hoy sí Isabel eres tú Hoy sí, Chachapipo Chabela Estamos llegando a la espalda de Totus Se ponen en la oscuridad Pa' que no nos filmen Osito Osito ¿Por qué, ah? Osito 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 Es de Michester Buena Buena Blazer Sigue la herida Sigue la herida Margarida mío No me la quito Siempre muy unido, pero no hay sentido Se cierra, se cierra, dame un abrazo Siempre muy unido, hoy nuestro ciclino Señor de los cielos, no hay gozo Ay, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Conmigo, 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 conmigo Así se toma, así se toma en esta noche Vamos así, ¿ah? Chuparro, Chuparro feliz ¡Cumpleaños! Gracias Buenas, Fanny Chupar, Cachango, Chuparro ¡Familio Cerro! Aguenta y quince, las flores ¡Salud, salud, familia Cerro, Juanito! Señor de los cielos, Señor de los cielos Señor de los cielos, no hay gozo Siempre muy unido, hoy nuestro ciclino Señor de los cielos, no hay gozo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé Con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé Gracias Chá, gracias Un poquito de vaselina para que pase de frente ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé 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 O mi pobrecito